¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para, para! ¿No? ¿No es la tania? ¡Tania me cuento que tenía un menudo abusado mucho! ¡¿Qué? 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 ¡Pero, yo, yo! ¡Tania no va a ayudar y no hace falta! ¡No te despegáis! ¡Sí! ¡Guardame! ¡A mi te voy a llamar a esta señora de justicia! ¡Vas a hablar con ella mismo! ¡Me aseguró mi mamá! ¡Me aseguró mi mamá! ¡A loco! ¿Vas a la justicia? ¿Qué es tu problema? Hola, soy el director de la colegio de Fatima. Quiero llamar para ver que una mujer puede estar abusada y emocionada y ponen atrás. Y me pondré si la señora puede atender el saco. Ese es sin opor. Un beso. ¿Qué pasa? ¿Vas a querer? Ese es sin opor. Ese es sin opor. Ese es sin opor. El de la Cuba. El de la Cuba. Ese es sin opor. El de la Cuba. Es sin opor. El de Cuba. Tu ae? Cuando te pierdes. Te pierdes. Te pierdes. ¿Ese? Te pierdes. ¿Las? De Sehr bueno. Ahora, nos gustó un momento como yo le voy a ver con una vez en la hora. En la hora de hacer un día, tío, tío. ¡Tío, tío! ¡Mmm! ¡Hey! ¡Tío, tío, tío! Yo te voy chatory, no te vas. Sí le puedes. Muy bien prezentable. Sí. No, no, no. Boca sea. No estoy seguro, a alguien de aquí. うん. Vamos. ¡Papá, papá! ¡Ladie! 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 ¡YES! ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Pumuso todo! ¡Ven bien! ¡Ladie! ¡Ladie! ¡Holís! ¡Ladie! ¡Bona! ¡Hello! ¿Cusieron el 13? Sí, eso es hora, ¿sí? Mejora. Mejora. Esta ilegal para vender mucho. Solo trabajo con los abortos. Mi mese de vender nada para encontrar un poco de peso para comprar comida para mí. Para. Para. ¿Qué es lo que te da? Ate. Ate. Mi vida ha cambiado totalmente. Antó. Ma enamorada. Crotaña. Iba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ega mi país! ¡Ah! 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 Gracias.